Gracias. 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 El ODA en este momento funciona como una red académica de carácter interdisciplinario y queremos enfatizar en eso. Esto que hoy podamos afirmar que es una red interdisciplinaria es el producto de un proceso que lleva ya siete años de funcionamiento, en el cual hacen parte programas, facultades, centros y grupos de investigación. En este observatorio, tanto docentes, investigadores y estudiantes de programas de pregrado y posgrado, nos centramos todos nuestros esfuerzos en lo que hace referencia a la investigación, al conocimiento y a la difusión de la realidad de América Latina en cuanto al derecho a la alimentación, con un gran objetivo, y es luchar por que este derecho sea efectivo. Esa es como la gran meta. Evolución. ¿Cuáles son los antecedentes? Este observatorio del derecho a la alimentación de América Latina y Caribe surgió en el año 2009 como una iniciativa de una universidad colombiana, la Universidad de Medellín, donde una docente, al hacer su tesis de maestría en derecho, surge además en programas de derecho, al hacer su tesis de maestría y teniendo en cuenta nuestro contexto muy específico de Colombia y los retos que se presentaban frente a las deficiencias en el derecho a la alimentación, se planteó a la iniciativa América Latina sin Hambre, América Latina y Caribe sin Hambre, la idea de construir un observatorio del derecho a la alimentación. Esta fue una primera experiencia, una primera experiencia muy interesante que trataba de fusionar teoría y práctica desde una perspectiva jurídica. Inicialmente esto fue un trabajo puramente jurídico, que fue evolucionando hasta que hoy afirmemos que es un trabajo evidentemente interdisciplinario, porque desde la disciplina del derecho vimos todas nuestras limitaciones para abordar la complejidad de este derecho. Hay algo que es muy interesante y que ustedes pueden tenerlo en cuenta en este momento en que van a iniciar su experiencia, y es que la conformación allá se hizo a través de un proceso meritocrático, gracias obviamente al apoyo que nos dio FAO desde el comienzo, y es que la vinculación se hizo a través de proyectos de investigación. Se abrió una primera convocatoria sobre el derecho a la alimentación, en ese momento directrices voluntarias de FAO respecto al derecho a la alimentación, y en torno a esa temática los programas de derecho, facultades y grupos que tenían investigación concursaron para hacer parte de este observatorio. Finalmente, con ese proceso previo que inició en el 2009, llegamos al año 2011, y en febrero, 17 de febrero del 2011, se hizo formalmente el lanzamiento del observatorio en la ciudad de Bogotá, pero ya se hizo con, no solo de Colombia, sino de América Latina, simplemente que la sede fue en Bogotá. Allí se establecieron desde el comienzo unos objetivos muy concretos. Primero, es que la academia quería realmente tener una presencia, tener una presencia como un factor capaz de generar conocimiento, capacidades y evidencias que permitieran que los procesos de formulación, implementación y seguimiento de leyes y políticas públicas tuviesen realmente esa base, esa base que fuera el conocimiento. Pero además, como observatorio, debía crear un sistema de información y de coordinación entre los distintos programas de universidades, para que la docencia, porque también esto es muy concreto para nosotros como universitarias y universitarios, el problema de la docencia, para que la docencia y la investigación se enriquecieran. Y además, no solamente era avanzar en la investigación y en el conocimiento, sino difundirlo, colaborar con algo, con una deuda, era realmente empoderar a la sociedad civil respecto a la importancia del derecho a la alimentación. Hasta ese momento se hablaba muy poco del derecho a la alimentación y no se había empoderado la ciudadanía de este derecho y de su exigibilidad. Pero además, como observatorio, estaba muy interesado en generar indicadores. Indicadores que nos permitieran más adelante evaluar y efectivamente calificar los avances que los distintos estados tuvieran en torno al derecho a la alimentación. Finalmente, el ODA se da cuenta que la academia tampoco puede trabajar sola, sino que requiere de alianzas estratégicas y que necesitamos establecer canales para trabajar con el Estado en sus distintas ramas, pero también con la sociedad civil. Y entonces damos un paso muy importante en ese sentido. Y por otro lado, que desde la academia hemos trabajado y hemos recibido, ha sido en doble vía con la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre para articularnos todos en los sectores que tenemos que ver, que tenemos como objetivo central, la efectividad del derecho a la alimentación. Esta evolución que a partir del 2011 hasta el 2016, esto es en diciembre del 2016, estos datos, el ODA en este momento en América Latina está conformado por 55 universidades que pertenecen a 17 países de América Latina y Caribe. Y en este momento estamos tramitando cuatro peticiones adicionales de cuatro nuevas universidades que desean formar parte y fortalecer nuestro observatorio. Como universidades, ¿qué oportunidades nos ha brindado el pertenecer al ODA, al Observatorio del Derecho a la Alimentación? Nosotros las hemos sistematizado así. Primero, ha sido posible articular y retroalimentar nuestro trabajo entre las distintas universidades de América Latina. Y esto ha permitido, por ejemplo, reformular conceptos. Esto nos ha permitido avanzar en torno a que el derecho a la alimentación, además de ser un derecho fundamental, nosotros lo estamos planteando como un derecho nuclear. del cual dependen muchos otros derechos, incluyendo el propio derecho a la vida. Entonces, estas son cuestiones muy importantes desde el punto de vista conceptual. Pero también hemos podido construir nuevas alternativas y establecer proyectos interdisciplinarios, interuniversitarios e internacionales. Ya tenemos experiencia de trabajo de varias universidades de América Latina y Caribe. Por otro lado, en esto de las alianzas estratégicas hemos ya avanzado muchísimo en un trabajo que para nosotros ha sido realmente importante y del cual, como académicos, teníamos bastantes reticencias. Y es el trabajar con los frentes parlamentarios. Esto ha sido una experiencia realmente enriquecedora. El poder encontrar puntos de contacto que desde la academia a veces parecen imposibles. Pero los hemos encontrado. Puntos de interés mutuo académico. Y sin que decirlo, en nuestro caso, con el Parlatino, con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque uno de los temas que nos preocupa muchísimo es el de la judicialización del derecho a la alimentación. Y además, casos concretos con gobiernos departamentales, con gobiernos locales, para solucionar problemas muy puntuales relacionados con el derecho a la alimentación, lo cual nos ha permitido establecer nexos también con distintas organizaciones de la sociedad civil. En cuanto a lo que ha sido la investigación en sí mismo. Ha sido muy interesante porque ya hemos generado líneas de investigación, no sólo en los programas de derecho, sino en distintos programas. Hoy los programas de nutrición, por ejemplo, son fundamentales. Los programas de medicina, los que tienen que ver con el agro, todos están involucrados, ni qué decir de los programas de sociología, antropología, ciencia política, que tienen muchísimo que aportar. Entonces, esto es una situación muy compleja que requiere una mirada interdisciplinaria. Y, por otro lado, hemos ya hecho varias publicaciones. Y tenemos libros, productos de esas investigaciones, artículos publicados en distintas revistas sobre temas tan interesantes como la justiciabilidad, la soberanía alimentaria. Estamos trabajando hoy en lo que es la equidad de género y el derecho a la alimentación y el papel fundamental que están llamadas a cumplir. Estamos llamadas a cumplir las mujeres. Y, por el otro lado, en la cantidad de eventos, congresos, encuentros, seminarios, talleres que involucran a las nuevas generaciones en torno a este derecho. ¿Cuáles son nuestras lecciones aprendidas en estos siete años de funcionamiento de Loda? Bueno, y hablamos desde la experiencia. Efectivamente, se ha mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos. Porque una cosa es trabajarlo desde el tablero y otra desde la realidad, desde las problemáticas de la realidad. Eso ha sido un cambio realmente importante. En general, en la enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos y, puntualmente, del derecho a la alimentación. Hemos contribuido, que esto es muy importante, hemos contribuido efectivamente a un cambio cultural en torno a la alimentación, a procurar alimentos nutritivos adecuados, culturalmente y pertinentes. Hemos trabajado haciendo realidad el trabajo interdisciplinario. Porque las investigaciones y meterse con el tema del derecho a la alimentación en sí mismo es interdisciplinario. Ha sido un mecanismo muy apropiado para que hoy la sociedad civil, en sus distintas organizaciones, esté hablando y esté exigiendo la realización del derecho a la alimentación y los objetivos del desarrollo sostenible. Hemos trabajado para hacer realidad esa unidad dialéctica que nos preocupa tanto de la academia, que es la fusión teoría-práctica. Y hemos vinculado la academia con la labor política a través de nuestras alianzas con el Frente Parlamentario y con las necesidades de la sociedad civil. Y además, en los distintos encuentros, hemos podido compartir las experiencias exitosas de distintos países, de distintas localidades, que nos ha permitido replicar las buenas experiencias. De tal manera que hoy tenemos una red académica multidisciplinaria conformada por 55 universidades, 17 países, que está en pleno funcionamiento. Hemos posicionado la temática del derecho a la alimentación en las universidades. Es bien importante comentarles que se han llevado a cabo internamente procesos de reforma curricular y que en varios programas, no solo de derechos, sino en todos los programas que forman parte, está ya como una cátedra, como un seminario, el derecho a la alimentación. Que además hemos avanzado en diplomados y que ahorita mismo estamos pensando, esta es una nueva propuesta que la hemos empezado a conversar con ocasión de este encuentro, es crear una especialización sobre el derecho a la alimentación de carácter internacional, interuniversitario, interinstitucional y utilizando los nuevos mecanismos, porque sería en estas modalidades virtuales, que en los cuales esperamos poder trabajar con universidades españolas para ofrecer esta primera especialización. Tenemos resultados de más de 50 investigaciones que están allí, que están también en la red, que están a disposición de todas las personas que se quieran beneficiar, donde tenemos análisis críticos sobre legislaciones puntuales de distintos países de América Latina, pero también sobre propuestas de leyes marco, sobre políticas públicas en campos tan distintos como la seguridad alimentaria, nutricional, soberanía alimentaria, justiciabilidad. Específicamente en muchos países tenemos análisis de sentencias concretas sobre justiciabilidad, y además de los análisis de las sentencias de la Corte Interamericana. Y también mucho trabajo en torno a lo que ha sido una evaluación de políticas públicas, seguimiento y evaluación de políticas públicas, y tenemos los casos concretos de Costa Rica, Bolivia y del Parlatino. Y todo esto para decirles que el mejor resultado es que hemos consolidado muchísimas alianzas estratégicas a las cuales se va a referir Gloria a continuación. Bueno, permítanme expresar algo fuera de libreto. Yo no me lo puedo creer. La verdad que estar acá con ustedes es una gran ilusión que hace tiempo arrancó como, bueno, oye, Héctor, y si hagamos un observatorio del derecho a la alimentación allá por el 2012, y luego, claro, Luis pilló la idea, pilló, como dicen acá en España, y bueno, se convirtió en un abanderado. Así que es una gran alegría poder tenerlos como aliados en este proceso. Bueno, usualmente cuando hablamos del derecho a la alimentación, el enfoque tiende a ser desde el derecho y desde la salud, desde la nutrición. Yo me voy a permitir enfocarlo desde la disciplina de la que soy profesional, que es la ciencia política. Por lo tanto, lo que voy a intentar es vincular cómo puede el ODA aportar o hacer un aporte a una arena tan compleja como lo es sin duda el ámbito de lo político. En virtud, digamos, de la cantidad de recursos de poder que controlan los distintos actores que pueblan esa arena de lo político. Por eso ese esquemita, ¿no? Cómo se vincula el trabajo académico con la labor política y las expectativas de la sociedad civil. Digo, ¿por qué este enfoque? Porque como muy bien dijo Luis, el problema del hambre es un problema de la política, porque no es un problema tecnológico, no es un problema de producción. Hoy el mundo está en condiciones de producir cantidad suficiente de alimentos como para alimentar a toda la población mundial. Sin embargo, es un problema de la política porque es un problema de distribución. Entonces, cuando hay voluntad política de superar este problema, vemos los resultados que ya la senadora Calderón hoy refirió que fue, digamos, lo que nos sucedió en América Latina. Es verdad que hubo un ciclo económico muy favorable para la región, pero también es muy claro que hubo un marcado compromiso de redistribución del ingreso que se expresó en la fuerte inversión social dirigida a la población más vulnerable, especialmente a las mujeres y niños y a los adolescentes y a la población del medio rural. Hubo también un impulso muy fuerte desde los parlamentos porque además de la voluntad política para implementar políticas públicas, tiene que haber presupuesto. Esto se resuelve también con presupuestos. Por lo tanto, la creación de ese espacio del cual después la senadora Calderón se va a referir, que fue el frente parlamentario, logró reunir un grupo de legisladores muy sensibilizados con este tema y muy comprometidos con este tema, que arrancó allá en el 2009 con el apoyo de FAO, que además también FAO hizo un viraje, como lo expresaba hoy Luis, y comenzó a trabajar junto a los tomadores de decisiones en el ámbito de lo político. Tarea nada difícil, nada fácil, perdón, como no lo es también para nosotros los académicos, aproximarnos y comprender esas lógicas de funcionamiento de lo político. ¿Dónde nos situamos nosotros? Bueno, yo intenté, digamos, siguiendo a Easton, hacer una suerte de esquema donde el poder político tiene ahí unas dinámicas internas propias, pero nosotros no solamente vamos a situarnos en el contexto o en el ambiente exterior donde se producen las demandas y así desde las distintas disciplinas sensibilizar a los distintos actores, ayudarlos a empoderarse de que el enfoque del derecho es un enfoque donde se coloca al individuo en el centro de las políticas y por lo tanto tienen derecho a demandar que el Estado proteja y facilite el acceso a todas las dimensiones que están implicadas en el derecho a la alimentación. Pero luego esos insumos que son las demandas entran al sistema político y allí también nosotros podemos estar incidiendo como lo vamos a ver en una breve referencia que voy a hacer en la experiencia que estamos siguiendo en Uruguay. Cuando salen traducidas en decisiones de autoridad que pueden ser políticas, leyes, decretos, vuelven a generar nuevas demandas porque siempre surgen nuevos problemas a toda ley, a todo decreto que salga del poder legislativo, bueno, surgen nuevos. Entonces nosotros estamos en ese círculo permanentemente próximo y creo que eso también se vincula con algunas de las lecciones aprendidas a las que refería la compañera. Quiere decir que en el tránsito entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 aparecen aquí nuevos retos que tienen que ver no solamente con abatir los bolsones de pobreza que todavía quedan en nuestra región, sino también, digamos, superar problemas con los que estamos coexistiendo. Es decir, coexiste el hambre y la desnutrición con malnutrición. Es decir, puede haber también desnutrición por exceso y por alimentarse indebidamente. Nosotros tenemos los problemas graves o muy importantes de la obesidad que generan las enfermedades no transmisibles, pero que son un problema para nuestras sociedades. Entonces, cuando Luigi Ferraglioli visitó a Uruguay hace un tiempo atrás, dijo, hoy el problema no es declarar derechos, es actuar los derechos. Quiere decir que del dicho al hecho hay un gran derecho. Entonces, no solamente los tenemos que tener consagrados en las leyes, en las constituciones, sino que tenemos que hacer que efectivamente esos derechos se realicen. Y allí entonces entra quién es quién, es decir, en el derecho a la alimentación. Hay unos cuadernillos muy interesantes que se los recomiendo, que están en la página de la FAO, que nos ayudan a transitar todo este proceso. Y uno de esos cuadernillos creo que es el número 9 o el 10, cuando nos plantea quién es quién. Y ahí entonces aparecemos todos nosotros. El poder ejecutivo, es decir, el Estado, los poderes del Estado obligados, tienen la obligación no solamente de actuar cuando hay falta de acceso, hay problemas de acceso a la alimentación, sino también en generar políticas públicas que generen, valga la redundancia, las condiciones para que la población pueda acceder por sí misma al ejercicio del derecho a la alimentación. Entonces, no solamente acceder en forma sostenida y adecuada a su cultura, a su edad, a sus necesidades, a la alimentación, sino tener los medios. Es decir, una vivienda adecuada, el acceso a agua potable, en las poblaciones rurales el acceso a los mercados, educación, sistemas de distribución. Todo eso forma este complejo sistema o esta integralidad que comprende el derecho a la alimentación y a los que aludía mi compañera. En ese camino que hasta ahora hemos recorrido, hay ciertos hitos que me parece interesantes señalar. Yo les decía que haber llegado a los resultados que llegó a nuestra región fue consecuencia de una fuerte apuesta que se hizo desde los gobiernos. Y ahí la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, implementó el plan de acción 2015. Y allí estaba FAO también, respaldando la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre. Es decir, había un conjunto de socios. Luego aparece la Agencia Mexicana de Cooperación. Es decir, hay un conjunto de esfuerzos que explican estos resultados. Posteriormente, la misma CELAC levanta la apuesta y ahora estamos en el plan de seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre, que la región se lo propuso alcanzar en el 2025. Una apuesta bastante desafiante. Entonces, la aprobación de este último plan posiciona el tema de la lucha contra el hambre en los más altos de las agendas políticas de los países de la región. Y a eso, en esta conversación que tuvimos un poco, mientras tomábamos el té, nos refería a la senadora Calderón, a la preocupación que hay en la región para ver por qué todavía subsiste ese 5% y esos 34 millones de personas que todavía están en esta situación. ¿Por qué? Porque es el núcleo duro de la pobreza y entonces allí hay que intervenir desde otro lugar. No solamente desde la legislación, sino como decía una colega española con la que yo tuve el gusto de trabajar en plena crisis en un programa de la Unión Europea que justamente trabajamos con poblaciones vulnerables y decía, hay que estar al pie de la vaca. Es decir, hay que estar ahí al pie del cañón, conviviendo, construyendo desde la base, desde la cultura y desde las distintas disciplinas, incluso de la antropología, como tú señalabas hoy, comprender las racionalidades para trabajar junto a ellos, no caer como un paraguas, nosotros lo sabemos todos los académicos, no. Hay mucho que aprender de los saberes populares y podemos desde allí construir oportunidades y rutas de salida. Entonces, les decía, acá están involucrados los poderes ejecutivos, el Parlamento y entonces voy a lo otro, al estar en la foto, como dijo hoy uno de los expositores, ¿cómo se vincula el trabajo académico con la labor política y las expectativas de la sociedad civil? ¿Cómo podemos estar en la foto? Creo que como academia somos una variable clave en este compromiso de los objetivos de desarrollo sostenible, no solo por la capacidad de generar conocimiento y evidencias que luego respaldan las decisiones políticas, las tomas, bueno, las leyes que se implementan o se justifican los recursos que se asignan, sino también, y no menos importante, por nuestro compromiso con el trabajo de campo, de estar allí, situados en la realidad, en lo que nutre de veracidad y de información a nuestra labor teórica. Entonces, ese aterrizaje que hacemos desde la academia, ese situarnos en la realidad cotidiana, sobre todo junto a los colectivos más vulnerables, es lo que nos permite lograr lo que decía una de las lecciones aprendidas, lograr conocimientos que se generan en una relación dialéctica entre teoría y práctica. Ahora, el alcance de nuestra labor no se puede explicar suficientemente sin aludir a las alianzas estratégicas que hemos ido conformando desde la creación del ODA como parte de su fortalecimiento institucional. Y entonces, aquí voy a hacer una breve mención de reconocimiento como Secretaría Técnica, porque creemos que es justo a quienes nos antecedieron en esta función porque de la nada y de la mano de la FAO fueron construyendo y fortaleciendo este espacio académico tal y como lo señalaba Isabel. Entonces, dentro de esas alianzas estratégicas, la suscrita con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue allá por el 2014 en un acuerdo firmado en Costa Rica por el cual no solamente se hace posible emprender actividades de investigación y difusión, sino también la realización de pasantías y prácticas profesionales contribuyendo de esta forma a la especialización y fortalecimiento profesional de quienes son miembros de la red del ODA. Vean ustedes que acá tenemos una oportunidad muy interesante de, sobre todo en esa competencia que tenemos desde la academia de educar, de formar a quienes van a tomar la aposta, a quienes se van a hacer cargo cuando nosotros dejemos nuestras funciones, ir generando jóvenes que se especialicen y también por qué no articular con algunos tomadores de decisiones o que esas mismas pasantías lo puedan hacer por ejemplo que me parece muy importante algunos actores de los poderes judiciales y de las fiscalías. Ese es un gran desafío que tenemos nosotros como Secretaría Técnica, sensibilizar, generar know-how, especialización en quienes tienen que hacerse cargo de la justiciabilidad y exigibilidad del derecho a la alimentación. Hoy, por ejemplo, en nuestro país lo estamos haciendo desde la Facultad de Derecho. Yo contaba de que la semana pasada hace 10 días se presentó desde la clínica de estrategia de la Facultad de Derecho un reencurso de amparo conjuntamente con el comisionado parlamentario del sistema carcelario por la situación de 7 presos que estaban en condiciones de denutrición. Entonces, desde el Poder Judicial conocida la noticia no se actuó ni siquiera de oficio. Es decir, lo hicimos desde la Facultad de Derecho y ahí lo hizo el laboratorio de análisis estratégico, el consultorio jurídico y nosotros desde el observatorio del derecho a la alimentación aportamos, digamos, el marco, el enfoque del derecho a la alimentación. Entonces, en este camino que nosotros vamos recorriendo, encontrarnos con aliados como la Corte Interamericana de Derecho o poder acordar también como lo hicimos últimamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fortalece notoriamente las estrategias que podamos emprender para que este derecho nuclear pase a ser como el eje de todos los demás derechos. No se puede acceder a los demás derechos si no tenemos la alimentación garantizada, como básico, ¿verdad? Bueno, ni que hablar de lo que constituyó el memorando de entendimiento en el 2016 con el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe que ahora acabamos además de consolidar y que seguramente empezaremos a profundizar en cómo vamos a trabajar. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlatino, es un Parlamento regional que es una fuerte ¿acá? ¿Así? ¿Más lejos? ¿Ahí? Bien. Es un Parlamento que tiene una fuerte referencia y todas las leyes, la senadora Calderón además lo integra también, integra la Comisión de Ganadería, todas las leyes o las declaraciones si bien no son vinculantes, las leyes marco o las leyes modelo no son vinculantes, si son una referencia y marcan una tendencia. Entonces, para nosotros poder formar parte como observatorio de este trabajo que hace el Parlatino resulta muy interesante, sentimos que el ODA puede aportar. De hecho, en este momento la Comisión de Ganadería está estudiando, está en un proceso de elaboración de la ley marco de cambio climático, ¿verdad? Ahí está. Y entonces, por iniciativa del Parlatino se convocó a universidades miembros del ODA para que se postularan a hacer ese acompañamiento al proceso de elaboración de esta ley que empieza con un asesoramiento técnico a la Comisión. Generalmente la Comisión lo estudia, a veces hay un primer paso que es una declaración que es muy importante porque entonces ya pone sobre la agenda política regional el tema y luego se va a la elaboración de la ley marco. A veces se pasa directamente si hay mucho consenso a la elaboración de la ley marco. ¿Por qué señalo que esto es importante? Porque las leyes modelo, como se llaman ahora, hasta hace un poco atrás se le llamaba leyes marcos, tienen que tener una estructura jurídica lógica con un formato que luego sea factible de generar insumos para su aplicabilidad cuando los países de la región la toman como referencia. Y tiene que haber también un componente y en eso estamos trabajando de incorporar el monitoreo y la evaluación. De hecho, hay muchos parlamentos que ya están tomando esta referencia. Bueno, tendría mucho más para decirle pero nos quedan dos minutos y como muy bien dijo hoy nuestra colega Cecilia, a los docentes nos dan un micrófono y nos olvidamos. Bueno, luego tenemos también esta incorporación de CLACSO que es un grupo de investigación y que va a enriquecer con su experiencia mucho nuestra labor como también como esta incorporación de la red este salto que hemos dado a través del Atlántico y trabajar con ustedes. De hecho, ya estamos haciendo algunos proyectos de investigación conjunto con la Universidad de Barcelona y con otras universidades de América Latina. por lo tanto, nosotros tenemos cifradas esperanzas en que esto va a funcionar muy bien y posiblemente después saltemos para África. Luis, nosotros vamos siguiendo al Frente Parlamentario. El Frente Parlamentario ya tiene ahí una pata en África y creemos que ahí tenemos mucho que aportar como lo decía FIAP también hoy, estamos trabajando estableciendo sinergia. Tengo la boca llena de palabras y después en el corte podremos intercambiar algunas experiencias que estamos llevando adelante en Uruguay pero el tiempo es tirano así que muchas gracias. Todos y todas a mí se me ha dado la tarea de exponer de desarrollar un estudio de caso lo podría denominar el impacto de la Ley 622 que habla sobre la alimentación complementaria en Bolivia. Tiene tres fases esta ley. Primero, los antecedentes, la estructuración de la norma y obviamente los impactos que ha tenido esta norma. ¿Cómo era la Bolivia antes de la nueva constitución política del Estado que se promulgó el año 2009? Bolivia en ese contexto era un país donde las escuelas, los colegios en algunos casos no tenían alimentación escolar, eran iniciativas de las alcaldías de acuerdo a su presupuesto pero de una manera voluntaria más que una actitud ordenada, coercitiva si se podría decir, enmarcado en una política. política. A partir de la promulgación de la nueva constitución del año 2009, que es evidentemente una constitución muy orientada hacia el respeto a la naturaleza, una constitución orientada a rescatar y promover los derechos culturales de las naciones antes excluidas, invisibilizadas, hoy visibilizadas, es un Estado indígena, obviamente, plantea un conjunto de normas que van a ir obviamente al derecho de la alimentación, la ley de la madre tierra, la ley de la revolución productiva, la ley de autonomías, que terminan obviamente con la ley 622 sobre la alimentación complementaria, o sea, un conjunto de políticas para llegar obviamente a esta cuestión concreta sobre la alimentación complementaria. Pero, ¿qué antecedentes tenemos? En el año 2012, asambleístas del órgano legislativo crean lo que se llama el Frente Parlamentario de la Seguridad Alimentaria para Vivir Viejo. Y este Frente Parlamentario obviamente va a generar estrategias de socialización y de estructuración de una norma que pudiera ir orientado a desarrollar esta política de bajar, de reducir la decepción escolar que era un problema estructural en Bolivia y de, obviamente, de la subalimentación que estaban miles y miles de estudiantes en Bolivia. Entonces, el Frente Parlamentario coordina acciones con instituciones, organizaciones civiles, organizaciones productivas, el propio órgano ejecutivo y de esa manera a partir de esta estructuración de esta conformación es donde interviene el ODA de América Latina en apoyo obviamente a esta iniciativa en términos de capacitación y concientización para que esto pueda viabilizarse juntamente con la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, una vez estructuradas estas organizaciones, elaboradas de una manera participativa, de una manera consensuada, entre las organizaciones civiles con el apoyo del ODA de América Latina, se formula precisamente la Ley 622. ¿Qué dice la Ley 622? El derecho a la alimentación, obviamente, que está institucionalizado, que está obviamente legislado en la Constitución, que dice en el artículo 299, señala el Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar en áreas dispersas con residencias estudiantiles de acuerdo a la ley. Y esta norma se complementa que dice se estimulará con becas a estudiantes de excelencia, de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo. Por lo tanto, es una ley integral que no simplemente ve el problema de la alimentación, sino que además estimula con un bono que se llama el bono Juancito Pinto, que consiste en dar un bono anual de permanencia a los estudiantes, aquellos estudiantes que permanezcan y no abandonen la escuela prematuramente, pero además se estimula con el bono a la excelencia de los mejores estudiantes anualmente que son reconocidos. Los fines de esta norma señalan que deberá incorporarse el derecho a la alimentación escolar complementaria de forma obligatoria, a través de los tres niveles, el nivel central, el nivel de las gobernanzas o antes de las prefecturas y los niveles locales como son las alcaldías. Esta ley también tiene, obviamente, y la alimentación contribuir al rendimiento escolar para la permanencia de los estudiantes. ¿A través de qué? De una alimentación oportuna, sana y culturalmente apropiada. Y enseguida explico en qué sentido está establecido lo culturalmente apropiado. El tercer fin es comprar alimentos de los productores locales destinados, obviamente, a incentivar ese consumo. Entonces, en este sentido, ¿el impacto cuál ha sido de esta norma? Ha tenido muchos impactos. Hoy, actualmente, con este sistema están incorporados más de dos millones cien mil estudiantes en la alimentación complementaria. Dos, ha bajado enormemente la decepción escolar de 5.5 a 1.5. Tres, se ha incorporado en los alimentos, obviamente, alimentos de origen local, de las comunidades locales, como la caña, el tarui, la quinoa, la carne de llama, las habas, que antes obviamente eran alimentos secundarios, porque lo que primaban los colegios era la comida chatarra, hoy básicamente las instituciones encargadas proveen de estos alimentos locales, como que les he mencionado, pero además la ley y la alimentación se ha incorporado en la currícula de los colegios, de las escuelas y de las normales, donde los maestros tienen que también desarrollar el buen hábito de consumir un alimento sano, un alimento oportuno y culturalmente apropiado en términos de las regiones donde se produce. Por lo tanto, la gestión educativa ha bajado, como les decía, la deserción escolar y obviamente se han reducido los niveles de anemia con la producción de alimentos fortificados en hieso y en la campaña para la suplementación del sulfato resoroso. Ese es el impacto que se tiene actualmente, que obviamente tiene también algunos elementos negativos, pero si se invade la norma la fecha son tres años y estamos obviamente convencidos que esto se irá mejorando, habrá que hacer un estudio obviamente mucho más puntual al respecto, que tiene obviamente sus altas y bajas, pero en todo caso es una medida de alta, de alto nivel proporcional en términos de la fortificación y de lo que llamaríamos el desarrollo humano sostenible, porque es en esta temprana edad donde obviamente se están generando potencialidades físicas e intelectuales para tener obviamente recursos humanos con capacidad de enfrentar la vida en mejores términos. Eso es lo que quería socializar con ustedes, el programa de la ley de alimentación escolar como parte de la estrategia para llegar a una seguridad alimentaria. Muchas gracias. Bueno, gracias Roberto, se portó bien Roberto, ¿verdad? Pero lo tenía amenazado con el cronómetro. Bueno, muy buenos días, Bessi Nazar para servirles, como ya le dijo acá mi compañera Isabel, a mí me toca desarrollar un poco lo que es el apoyo del ODA América Latina a la red ODA España y cómo desde la experiencia que obtuvimos en el último encuentro en la ciudad de Montevideo, Uruguay, se establece pues esta iniciativa siendo actores claves de FAO a través de Luis y el AECID también a través del representante regional allá y básicamente eso es lo que les quisiera contar porque en el marco de la suma para esta red de derecho alimentario de España pues se visionaron ciertas expectativas, se visionaron ciertos puntos importantes que podían surgir de esta red de asocio entre dos continentes que tenemos realidades diferentes y retos y desafíos diferentes pero que la experiencia de unos y otros puede contribuir a enriquecer mejor las propuestas. Entonces, ese es uno de los grandes objetivos de la red ODA que es el de afianzar estas relaciones estratégicas de cooperación con estos actores claves que en este momento pues son todos los que están acá en esta sala y que más que actores claves sí son las mismas universidades que ya vienen realizando esto de oficio milenario acá en Europa y nosotros no tan milenario en América pero que estamos constituyendo nuestras propias metodologías y en el marco de un realismo propio de América también hemos contribuido mucho para entender mejor nuestra región por nosotros mismos y por otros actores que también están contribuyendo con nosotros como lo es la misma de CID y la misma Frau y otros amigos que están pues alineados en este esfuerzo por la eliminación del hambre y la malnutrición en nuestros en nuestros países nosotros tenemos países aunque somos una misma América tenemos países con realidades muy diferentes con igualdades muy diferenciadas con equidades muy diferenciadas y de países a países podemos encontrar dramáticas realidades que de repente ustedes acá no tienen mayor conciencia y por eso para nosotros es fundamental pertenecer a esta red a esta iniciativa que combate el hambre de nuestra gente de nuestros pueblos que contribuye al desarrollo de nuestra identidad que contribuye también al desarrollo y el rescate de nuestra cultura alimentaria que por muchos tiempos ha sido soslayada por nosotros mismos por el propio desconocimiento y por los niveles educativos que de repente no destacan como quisiéramos para poder tener conciencia de la riqueza que hay en la cultura alimentaria originaria de Mesoamérica la cultura indígena la cultura del maíz y otras que apreciamos mucho porque nos han dado sustento y nos posibilitan hoy ser los pueblos que somos entonces es la Secretaría Técnica del Observatorio que ha trabajado entonces en el fortalecimiento de estas relaciones con diferentes instituciones académicas españolas que han estado desde el 2012 presentes a través de la Universidad de Oviedo la Universidad de Barcelona la Universidad de Valencia también yo me integro yo soy de las nuevas integrantes yo soy como relevo generacional les digo porque aquí tengo a las más antiguas de experiencia en la red en donde tienen la historia y la memoria viva en ellas y que nos las están transmitiendo al igual que por cultura nos transmitimos mucho en América también nuestras buenas prácticas así que ellas me estarán apoyando ahí con los con los iniciadores y con estas instituciones que pues han dicho presente también visualizando con mucha riqueza estas experiencias que a través de Loda nosotros estamos realizando en América Latina y el Caribe entonces en este encuentro sexto encuentro regional pues ya lo dijo Gloria en la mesa nace de unas pláticas acaloradas y apasionadas por este tema que muchos creyeran que no tiene mayor interés pero que si todos los que estamos aquí coincidimos en que es fundamental para la vida del ser humano que es fundamental para el establecimiento de derechos que es fundamental para tener un desarrollo pleno de cualquier sociedad y sobre todo aún constituyéndose el derecho alimentario como un derecho prestacional y poco trabajado para la exigibilidad del mismo desde una perspectiva de la judicialización desde una perspectiva de la garantía y del otorgamiento de los estados en América para su gente porque es difícil exigirlo allá nosotros cuando venimos a Europa vemos mejor calidad de vida en función de aprovisionamiento de comandadores estudiantiles donde vamos vemos que hay un esfuerzo que se ve y que se siente sobre el hecho de tener alimentación no tan procesada no tan comida chatarra nosotros estamos invadidos de burger de pizza hut de Kentucky Fried Chicken o sea todo el tema de la comida americana estadounidense invade América y sumado a una cultura que tenemos también nosotros de algunas exquisiteces que son orientadas a la fritura con esta otra comida entonces nos hace que perdamos alguna línea adecuada y saludable de alimentación entonces para nosotros es complicado esa invasión cultural alimentaria que tenemos por muchos frentes para conservar como quien dice el equilibrio y la comida saludable porque si usted se va a las áreas rurales ahí no encuentra gente con sobrepeso porque la gente camina y porque la gente come comida saludable porque no tiene un Burger King a la esquina ni tiene un McDonald's ni tiene otro tipo de estas comidas de ligera cocción entonces como ven también tenemos esas problemáticas que enfrentamos pero adicionalmente a esas problemáticas que parecen muy importantes para un mundo que tiene abastecimiento de comida para un mundo en donde la comida hace falta son irrelevantes también y eso es lo contradictorio porque donde no hay comida cualquier comida que llegue a veces es mejor que tener nada pero ahí va toda también la línea de desarrollo del derecho alimentario en el sentido de la pertinencia de la comida de la calidad de la comida del respeto a la cultura de las regiones y las poblaciones por qué comida o por qué alimento es el que debemos tener entonces en esa preocupación y en toda esa reflexión y en todo ese exhorto que nos hacemos a través de la red es que pues dijeron presentes aquí los representantes socios iniciadores y prometores de la red de desarrollo de derecho alimentario para establecerse el día de hoy acá con el consenso y el apoyo de todos de todos los que estamos acá esta aspiración y le voy a compartir un poco el gracias Roberto ¿me vas a dar a mí o es para vos? creí yo que atento y era para él justamente porque está hablando mucho ok no pero voy me quedan dos minutos que concluyo tengo el cronómetro tengo el cronómetro entonces voy a repetir me voy a permitir repetir las palabras del señor Manuel Iglesias Caruncho cuando estábamos en el marco de esta deliberación que nos compartía su punto de vista y nos decía que es importante que esta actividad en el marco del sexto encuentro de Loda América Latina y el Caribe se esté realizando en colaboración con varios actores como la FAO que es un socio de conocimiento fundamental y que agradecemos enormemente porque sin Luis que es el que lo representa para nosotros porque es el cercano sería imposible realmente todo este esfuerzo es un apoyo invaluable y yo lo quiero reconocer personalmente acá así que gracias Luis a través de la FAO por todo el apoyo que le da a esta iniciativa entonces como socio de conocimiento fundamental especializado en los temas de alimentación pero además que con universidades de América Latina y el Caribe y España que buscan promover la investigación el intercambio y la transferencia de conocimiento entre todos los que trabajan en esta materia yo quiero resaltar estas frases porque para nosotros como observatorio de derecho alimentario en América Latina y el Caribe es la traza fundamental de esta relación y es como quien dijera el piso a través del cual tenemos que desarrollarnos y que no debemos de perder de vista si bien es cierto tenemos realidades diferentes y acá intereses diferentes de incidencia y estudio esta relación entre el ODA América Latina y el Caribe y el ODA España que pudiéramos continuar haciendo experiencias conjuntas que contribuyan a desarrollar equilibradamente dos mundos dos mundos con realidades diferentes pero finalmente con objetivos similares en el marco de sus estándares de desarrollo y en el marco de sus culturas y de sus progresos entonces como lo que acá sobra puede allá faltar y como lo que allá sobra puede acá faltar también sería un objetivo que tuviéramos nosotros que definir en este taller y que no se olvide por favor ese elemento fundamental de intercambio y de transferencia de conocimientos entre las dos redes que tiene que estar ahí presente en todos los en todos los momentos es así entonces que la red ODA España va a permitir a dar visibilidad a este conjunto de universidades interesadas en investigar y posicionar la temática del derecho a la alimentación considerando pues las características propias de sus realidades locales y nacionales destacando su vinculación con el observatorio en América Latina y el Caribe en este sentido la Secretaría Técnica de ODA América Latina y el Caribe pues ha prestado este apoyo técnico para su creación y continuará colaborando con esta nueva red académica reconociendo el rol clave de la academia en el proceso de generación implementación y monitoreo de políticas públicas y legislaciones para la realización del derecho de la alimentación en Iberoamérica Iberoamérica pues nos constituye en un solo en un solo cúmulo de intereses en un solo cúmulo de objetivos y de raíces que creo que pues no es difícil congeniar no es difícil entrelazar y será muy fácil pues apoyar el desarrollo de la red de lo de acá en España a través de la contribución que podamos establecer con nuestras experiencias como reitero pues en ese marco de expectativas en ese marco de aspiraciones ver constituido hoy este sueño y verlo materializado con la voluntad el compromiso y la conciencia de todos por el tema de de cero hambre para el mundo y como decía el representante de la FAO que no recuerdo su nombre es un escándalo es un escándalo realmente yo hago mías esas palabras que sigan muriendo gente personas individuos seres humanos por falta de alimentación cuando en otros lugares se bota se desperdicia o se sobre consume entonces hagamos de este escándalo un verdadero escándalo para que le pongamos fin y que no exista más en nuestros países queremos finalmente agradecer a la organización pues obviamente de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO a través de su proyecto de apoyo a la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre y al financiado por la Cooperación Española así mismo a la Agencia de Cooperación Española Internacional para el Desarrollo de CID y que se ha constituido pues como un aliado estratégico facilitando siempre la celebración de los últimos encuentros en centros de formación y ahora pues con la FIAT que la tenemos acá al final pero ya la leemos desde el 2016 también agradecemos al programa Mesoamérica sin hambre que fruto de los acuerdos de colaboración con FAO y con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Amexid ha dicho presente a esta iniciativa y es parte también de los actores claves para el éxito de las iniciativas que estamos realizando y luego pues la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas FIAT que también ha contribuido para el fortalecimiento del observatorio en el marco del acuerdo de colaboración con FAO encaminado pues a unar esfuerzos en la lucha contra el hambre eso pues es parte de nuestra historia que es una historia bastante corta si así lo quieren ver para un país tan viejo como España pero no les quiero decir viejos nosotros somos más jóvenes eso hay que tomarlo en cuenta siempre entonces creemos que para nosotros ha sido una gran satisfacción y realmente los que nos vamos sumando a la red comprender cuál es el objetivo la mística de trabajo la bondad y la grandeza de las iniciativas en el marco de apoyar a otros menos favorecidos y eliminar este escándalo del hambre pues creo que nos debe mover a todos con una autenticidad con una genuinidad con una honestidad y si bien es cierto se puede ver que es un poco contradictorio que la de CID pues que nos financia allá también puede financiar los proyectos de las propias universidades acá pues yo creo que es parte también de esa novedad y que nosotros estamos imponiendo en la transferencia de conocimiento de las universidades de España hacia las universidades de América y a los demás actores como lo son los frentes parlamentarios a través del Frente Parlamentario Cero Hambre como en la ascripción al Parlatino así que me pasé unos minutitos pero teníamos que decir todo esto para que ustedes quedaran bastante claros de cuáles son las expectativas también de Loda América Latina y el Caribe en relación a Loda España y la relación de interacción y de transferencia pues de conocimiento que pudiéramos hacer y de iniciativas entre los dos bueno muchas gracias gracias